Me sale de estar con alguien y bardear y tirar. Eso está cheto man, la respuesta y que barden y yo responder y quebrar lo que me quebran. Esa es la picantía, la picante. ¿Cómo se dice la picante? ¿Qué onda la batalla con el Thierry? ¿Está bardado con el Thierry? Con el Zara estaba todo piol y después creo que se enojó por el tema con el Elevante, creo. Te puso risa en el comentario. Creo y me dejó de seguir el chabón pero de mi parte, la mejor Zara. Zara. Zara, Zara, Zara. Zara, Zara, Zara. Zara me voy. ¿Y con el Thierry? Fue la tiradera que hicieron el rodaje. No, fue la tiradera. Hicimos como una batalla ahí con el Thierry y nos tiramos y todo cheto man. No mancha, saca de esa mancha. Cuando hicimos el de Muimumu y Tantan, que bueno estaba en el Remix, pero se pusieron a rapear entre ustedes dos y se empezaron a tirar. ¿Te acordás culo en el departamento? Nos rapeamos ahí. Sí rapeamos, no me acuerdo. ¡Tirri! Estaba así.